Cuando unas criaturas del centro de la tierra atacan a los humanos, los hacen pasar un día de terror en donde miles mueren. Y 15 años después, la invasión volverá a ocurrir, así que una familia hará lo que sea por sobrevivir. Por eso hoy, el día del juicio final. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En una estación que se encarga de investigar la parte más profunda de la tierra, unos trabajadores celebran el cumpleaños de un compañero. Así que disfrutan de la torta cuando uno de ellos se da cuenta de que la cámara de una perforadora está fallando, por lo que se acercan para ver la pantalla justo cuando ésta se detiene. Y en ese momento toda la estación tiembla porque el tal ladro chocó con algo extrañamente sólido. Pero cuando acercan la cámara, ven unas siluetas extrañas subiendo por el túnel. Así que el chico se acerca a la excavadora para saber si todo está bien, sin esperar que un ser extraño con cabeza de ave lo atacara, para después comerse a todos sus compañeros uno por uno. Lamentablemente, millones de esas aves comenzaron a salir del agujero para invadir todo el mundo. Además de que también salieron algunas especies submarinas y de otro estilo para erradicar a la raza humana. Que a pesar de que luchan contra ellos incansablemente, no pueden evitar que miles de personas mueran y como consecuencia, el gobierno crea un sistema de defensa especial para proteger al mundo contra los monstruos. 15 años después, conocemos a nuestro protagonista Dave, cuando investiga los ductos de ventilación de su empresa. Encontrando un animal muerto que ha estado molestando a los trabajadores por el mal olor. Así que se lo lleva para contarle a su jefe que ya no hay nada de qué preocuparse. Pero cuando le menciona otro asunto importante, el sujeto lo ignora. Al mismo tiempo, en una escuela conocemos a Laura cuando el profesor Milton llega para pedirle un esqueleto. Aunque sus verdaderas intenciones son invitarla a salir a pesar de que ella siempre lo rechaza. Pero al darte cuenta de eso, la mujer decide aceptar porque no pierde nada dándole una oportunidad. Por otro lado, un estudiante llamado Tyler habla con sus amigos porque le gusta una chica llamada Maddie. Por lo que se anima a hablarle aunque realmente ya es su novia. Y allí ella le cuenta que está nerviosa porque pronto habrá un eclipse. Ya que se cree que sería el momento perfecto para que haya otra invasión. Aunque ella estaba muy pequeña cuando todo pasó, pero sus padres murieron en los ataques. Sin embargo, él intenta calmarla porque han habido varios eclipses en estos 15 años sin que nada pase. Y para cambiar el tema, le invita a salir en el fin de semana. Porque estará solo con su padre, por lo que no será un problema. Y la noche Dave llega a casa de Tyler que es hijo suyo y de Laura. Porque se lo llevará aunque antes habla con ella de lo que pasó hace 15 años. Ya que todos temen que se repita, así que le pide que lo cuide esta vez. Porque cuando ocurrió el ataque, el sujeto no estuvo con su familia. Entonces comienzan a discutir hasta que el chico los calma porque ya quiere irse. Y Dave le asegura que estarán a salvo juntos porque podría ser que nada mal ocurra. Al mismo tiempo conocemos a Garrett, que es un oficial al que llaman para que visite la estación en la que comenzó todo hace años. Ya que parece que tiene una actividad irregular de la que están preocupados. Aunque no todos tienen miedo de que vuelvan a atacar, pero el hombre quiere asegurarse de estar preparado esta vez. Horas después, nuestro protagonista recibe una llamada de su hermano Ted. Contándole que las señales previas al ataque se están repitiendo. Comenzando con una masiva muerte de los animales marinos en México. Y también dice que la segunda señal es una migración masiva de aves antes del eclipse. Que es el momento en el que comenzarán a atacar las criaturas del centro de la tierra. Al otro día lo llama Laura para pedir que traiga al chico ya que no se siente segura de que esté con él. Además de que Milton encontró espacio en un refugio al que quiere llevarlos. Pero en este momento, Tyler recibe un mensaje de Maddie así que se escapa sin que su padre vea. Porque para cuando se da cuenta debe correar sin contarle a su ex esposa. Luego el Milton llega a su casa para decirle que deben apurarse. Y como está esperando que llegue su hijo, él usa su computadora para localizarlo. Descubriendo que está en el parque con su novia. Quien está llena de miedo porque no quiere morir de la misma forma en la que murieron sus padres. Sin embargo, él promete no abandonarla como su padre lo hizo con su madre en la invasión. Solo que allí aparece la migración de aves. Ahora Dave va en auto para buscar a Tyler cuando ve a los animales huyendo por lo que comienza a correr. Al mismo tiempo en el que Laura se sube al auto. Porque no esperará a que todo comience para reunir a su familia. Por otro lado, Garrett supervisa la estación junto con los trabajadores. Cuando ven que una de las criaturas aparece para comerse a un hombre. Sin importarle que hayan otros militares disparando con pésima puntería. De vuelta con nuestro protagonista que llega al parque con la pareja, también aparece Laura junto con Milton para llevarnos al refugio. Atravesando a unos manifestantes que anuncian la llegada de Lucifer. Cuando llegan a la base, escuchan que uno de los militares dice que solo admitirán mujeres y niños. Así que Dave les pide a ellos que entren para él buscar otro lugar. Aunque Tyler se regresa porque no abandonará a su padre. Lamentablemente Laura intenta detenerlo justo cuando el refugio se llena. Así que hablan con el militar para convencerlo pero saben que no servirá de nada. Entonces suben a la camioneta para pensar en un lugar al que ir. Por lo que Milton recomienda ir a la escuela mientras que Dave quiere ir con Ted. Pero al tener solo 10 minutos se detienen en un almacén. Para buscar una puerta que los resguarde durante el eclipse, solo que no hay nada. Además que ya es tarde porque las criaturas salieron de la estación para comenzar a volar hacia la ciudad. En donde nuestro protagonista las ve a lo lejos por lo que llama a todos. Solo que a Milton lo golpean porque no está dispuesto a dejarlo conducir. Así que tendrán que abandonarlo para encontrar un camino que los lleve al desierto con Ted. Solo que a la camioneta no le queda mucho combustible. Por lo que se detienen frente a unos autos para conseguir otro. Sin embargo allí hay un sujeto muerto y cuando entra una camioneta un hombre le pide que guarde silencio porque la criatura está cerca. Así que se esconde con él para retroceder poco a poco sin llamar su atención. Lamentablemente cuando están cambiando de auto, el sujeto de antes le echa sal a la criatura creyendo que así morirá. Pero quien termina sin vida es él porque la sal que le lanzó no era completamente pura. Horas después llegan al búnker en el desierto, solo que la puerta no se abre por más veces que toquen. Ya que no saben que alguien está dentro con Ted apuntándole con un arma. Así que la familia comienza a buscar formas de romper las ventanas. Hasta que finalmente se abre la puerta cuando están a punto de morir. Entonces nuestro protagonista se reencuentra con su hermano después de mucho tiempo. Que está con su esposa Estela aunque también está Garrett. Y conoce a Ted porque su padre y él lucharon juntos en la guerra. Por lo que le cuenta que estuvo en la estación de donde salieron las criaturas. Pero consiguió escapar llegando a este lugar. Sin embargo Dave no se ve muy cómodo de que el militar tenga un arma dentro del búnker. Pero dice que solo es una protección porque nunca se sabe lo que podría ocurrir. Además de que las criaturas no dejan de golpear las paredes del lugar intentando entrar. Al rato durante la comida el sujeto les cuenta su teoría. Porque cree que todo es obra de Dios para ponerlos a prueba librando al mundo de los impulsos. Aunque Ted le hace señales a su hermano para que tome un cuchillo en silencio. Después se organizan para que algunos puedan dormir. Solo que Dave quiere jugar a las cartas. E intenta convencer a Laura de quedarse con ellos. Pero la insistencia hace que Garrett se alarme sacando su arma. Porque no dejará que nadie se altere dentro del lugar. Ya que realmente ha tenido a los ancianos de rehenes para poder estar allí. Como consecuencia le ordena al hombre que suelte el cuchillo. Pero ágilmente él le pide que se calmen para no llamar la atención de las criaturas. Solo que el chico piensa que es buena idea atacarlo por la espalda. Y como no consigue nada termina alterando la situación hasta que Maddie interviene. Porque hace un rato que no escucha nada fuera del búnker. Así que guardan silencio cuando una cosa que parece una serpiente ataca a Estela. Lo que aprovecha a nuestro protagonista para pelear con el militar quitándole el arma. Y a pesar de que le dispara a la criatura es Maddie quien termina asesinándola. Para que después amarren al sujeto mientras examina a Estela que quedó mal herida. Lamentablemente el toro de antes llega para derrumbar la puerta. Así que todos organizan un escape porque el búnker no resistirá mucho tiempo. Aunque Garrett les da la idea de ir a la estación en donde comenzó todo. Porque sabe que no hay nada allí además de que podrían ayudar a la mujer. Entonces todos se preparan para ir tomando las armas que tiene el ex militar allí. Aunque antes de irse nuestro protagonista abre la puerta principal. Atrayendo a las criaturas para que no lo siga ya que saldrán por otro lado atravesando un túnel. Más tarde los vemos caminando por una montaña en la que Tyler encuentra a uno de ellos muerto. Aunque al acercarse todos le piden que se aleje porque podría ser peligroso. Incluso la chica intenta tocarlo pero no lo hace. Sin embargo un tentáculo rodea su pierna porque es una criatura más grande que la quiere llevar. Así que entre todos consigue liberarla para poder huir lo más pronto posible. Pero allí Garrett convence a Dave de que lo libere para poder ayudarlos. Sin decirle que tiene una extraña mordida en el brazo. Cuando comienza a amanecer ve que la ciudad está destrozada. Y más adelante llegan hasta el auto que dijo el militar. Solo que al subir este no enciende además de que deben apresurarse porque las criaturas están llegando. Y para colmo Stella se ve tan mal que le quita el arma a su esposo para intentar suicidarse. Así que el hombre lucha hasta que se la quita. Pero como no quiere volver su hermano lo obliga a dejarla allí para que se la coman. En un cambio de escena llegan a la estación sorprendidos porque no hay nadie. Así que le dejan un arma a Garrett para que puedan investigar. Aunque una vez dentro ven que Ted tiene una herida en la espalda. Así que el militar les indica hacia donde está la médica. Aunque Dave y él tendrán que ir al área eléctrica para devolverle la energía al lugar. Al rato cuando ya hay luz curan la herida del hombre. Mientras que nuestro protagonista ve un cuerpo porque las criaturas están dentro. Por lo que van con el resto para esconderse en un área segura. Pero de camino una de esas cosas toma a Garrett hasta que entre los dos lo asesinan con sus armas. Y allí aprovecha para escapar llegando a una habitación blindada solo para que los demás no lo sigan. Porque está tan infectado que debe inyectarse para no morir. Ahora la familia se resguarda en otro lugar en el que encuentran una tubería con agua salada. Así que nuestro protagonista debe dejarlos por un momento para desviar las tuberías de los extintores. Aunque no se esperaba que Laura le diera un beso de la buena suerte. Sin embargo las criaturas entran a la habitación obligándolos a correr. Mientras que Dave se arrastra por los ductos para abrir las llaves sin que lo escuchen. Pero cuando regresa uno de ellos lo está siguiendo. Así que usa la sal que le dio Ted antes de desintegrar a la criatura. Luego usa un intercomunicador para decirle al resto que active la alarma de incendios. Solo que ya hay muchas criaturas allí por lo que Ted se sacrifica. Avanzando poco a poco mientras atacan a los que pueden. Hasta que finalmente activa la alarma antes de morir para que todos se desintegren. Afortunadamente ya es tiempo de que la manada regrese al centro de la tierra. Y cuando parece que están a salvo. Garret aparece de nuevo para dispararle al chico. Porque no cree que alguno sobreviva por lo que los matará a todos. Pero nuestro protagonista llega justo a tiempo para impedirlo. Y en este momento sale otra criatura gigante que se come al militar mientras los demás escapan. Así que Laura los guía para crear una bomba de sal. Que hacen explotar cuando el cien pies gigante los encuentra. Finalmente la familia consigue salir de la estación con vida. Porque la invasión en donde miles de personas nuevamente murieron se acabó. Así que tendrán que empezar de nuevo esperando un próximo ataque. Esto fue el día del juicio final. No olviden darle like. Comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal. Suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!